¿Alguna vez se ha convertido en siempre, siempre oxigenar? Darme tiempo es el principio de ya nunca descansar Una a una recapitular diversas experiencias de quien iba a estar No está, ni otra mitara o sigue en marcha No da la masa muscular y el esqueleto que no tiembla ni le cuesta respirar Cuando el pulso se acelera solo hay presionar Ironías y resentimientos La última vez que me dejé engañar Bajo el efecto de la soledad y un buen presentimiento La última vez que me dejé atrapar Iré a mi vida la deriva a cambio de un último intento Cada pregunta cada vez más fuerte Fuerte interrogar, hablar solo y solo contestar Que tan incompatible el universo es con mi genuidad Que todo lo emociona Y es incapaz De desconfiar Solo preguntas y respuesta Alterar mi tranquilidad ¿Cuántas preguntas y respuesta faltan? Este es el final Este es el final Buen comienzo ¿Qué es lo que hago mal? Que le entregas a alguien Que alguien Te puede quitar La última vez que me dejé engañar Bajo el efecto de la soledad de un buen presentimiento La última vez que me dejé atrapar Tiré mi vida, la deriva a cambio de un último intento La única vez que me logré escapar Rompié el hechizo de no distinguir qué estaba sucediendo La única vez que me logré escapar La última vez, única vez Incompatible, lloró y salté Lo que fue algo tiempo atrás No dejó nada hacia adelante La última vez que me dejé atrapar La última vez que me dejé atrapar